Hola amigos, mi nombre es Santiago Hernández y en este video les voy a mostrar como tocar una tercer base de rock en la batería. En cada uno de los cuatro tiempos de un compás de cuatro cuartos, toca dos corchas en el hi-hat con tu mano derecha. Agrega el bombo en dos lugares, en el primer tiempo y en la segunda corchea del segundo tiempo. Esto sería en la primer corchea y en la cuarta corchea. Luego, agrega el redoblante en el segundo y cuarto tiempo. Practica este ejercicio sin pausas. Ten en cuenta que en esta base el bombo no toca en el tercer tiempo. Esto puede resultarte incómodo en un principio, pero vale la pena el esfuerzo. Recuerda de practicar esta base primero bien lento y una vez que la domines, continúa con otras velocidades. Como opción, agrega el crash en el primer tiempo del compás, cada dos o cuatro compases. Bien amigos, esto ha sido como tocar una base de rock en la batería para el jabón español. Hasta la próxima.